Bien, seguimos aquí, pero para conocer la historia, sabemos que días atrás se ha conocido que ha sido denunciado un médico ginecólogo del Hospital Municipal Gomercindo Sallago, que también es médico judicial, por acoso a sus pacientes justamente. De hecho, el mismo municipio se ha presentado como querellante, ha presentado una denuncia y ha presentado como querellante en la causa que investiga la doctora Jorgelina Gómez a cargo de la Fiscalía Nº 3 para determinar justamente el grado de responsabilidad y cuál es el delito justamente que se le imputa a este médico por estos actos totalmente abusivos que ha tenido para con las víctimas y por eso nosotros estamos aquí con dos de las víctimas, y además una de ellas, que es la chica embarazada, con la que se animó a denunciar por primera vez. Contanos, bueno, qué es lo que pasó en tu caso. Bueno, yo me estaba haciendo atender en el dispensario Colinas, llamo para sacar un turno con la ginecóloga y resulta que ella estaba de carpeta. Pregunto si había para otro ginecólogo y el único que me ofrecieron fue turno con él el lunes a las 3 de la tarde. Bueno, voy, asisto, me anoto, entro al consultorio, cuando entro me empieza a decir groserías, primero me pregunto con quién me estaba haciendo atender, le dije, y me dice, ah, esa morocha está re linda. ¿Por la médica? Sí, diciéndome por la médica. A todo esto ya me, no, como que digamos que no me cayó para nada su comentario. Bueno, después empieza a ver mi ecografía, él tenía que revisar una ecografía y llenar unos papeles. Cuando ve la ecografía, ve los papeles, me dice que ahí va bien el culiadito, refiriéndose a mi hijo. Bueno, todo esto me hace pasar a la camilla por el ultrasonido. La camilla se encontraba a la mitad, como quien diría, mis piernas quedaban colgando. Y cuando mis piernas quedaban colgando, él viene, me agarra con sus manos mis rodillas y me las dobla. Y a todo esto baja sus manos y las dejas sobre mi parte íntima. Unos segundos después me hace mostrarle mis pechos. Me manosea, me los aprieta y me dice que tenía pechos lindos, pechos grandes. A todo esto nunca se fue, nunca se fueron sus comentarios de que estás linda, sos una pendeja que está buena y cosas así. Él en este momento se había olvidado totalmente del ultrasonido, porque continuaba diciéndome comentarios asquerosos. Y él se va como quien dice a su escritorio y no me había hecho el ultrasonido. Yo no le iba a decir nada porque me quería ir. Cuando se da cuenta, me dice, ah, no te hice el ultrasonido. No te hice el ultrasonido, me dice. Y volvió a hacérmelo. Y me dice, me hizo el ultrasonido, me pasa su mano por mis piernas, me pasa su mano en mi panza, en mis pechos. Y me dice que me ponga crema seguido. Porque era una pendeja que era chica y que iba a volver a tener mi cuerpo, que era una morocha que estaba linda. Él desde un principio me dijo que era una pelotuda por haberme quedado embarazada. Y en ese momento me pregunta si yo venía acompañada. A lo que yo le respondí que sí, que venía acompañada, que estaba mi pareja afuera. Y me pregunta por qué no le hice pasar. Yo le comento que por los protocolos de COVID no lo hice pasar. Y me dice, ah, bueno, mejor que no haya pasado. Bueno, a todo esto me levanté de la camilla, agarré los papeles y salí afuera a buscar a mi pareja llorando. A todo esto no podía parar de llorar para contarle. Cuando paro de llorar le cuento y él, bueno, en ese momento, no sé, pasaron muchas cosas. Pero en ese momento él me dice, vamos a pedir el libro de quejas, pedimos el libro de quejas, firmamos el libro de quejas. Nos atendieron re bien del hospital también. Y a la noche como que ya se me habían ido las ganas, como que empecé a sentir miedo y no quería hacer la denuncia. Y finalmente a la noche, eso de las nueve de la noche, me decidí y fui a hacerla. Me imagino que, bueno, toda una decisión, o sea, importante y muy debatida, ¿no? También porque, por los miedos que contabas también fuera del aire, ¿no? Y sí, sí, la verdad que sentía mucho miedo. Sentía miedo de que, porque es un doctor. O sea, es la típica de que es un doctor, tiene poder, que digamos. Pero en ese momento cuando llegué a hacer la denuncia no me importó nada. Y lo único que quería es que no le pase a nadie más lo que me pasó a mí, porque fue horrible. Fue horrible y no se lo deseó a nadie. Bueno, y gracias a la denuncia de ella, comenzaron a aparecer también otros casos de mujeres que también habían sido atendidas por este médico. Y que, bueno, en su momento no se habían animado a denunciar. Primero te preguntamos el por qué y cómo fue tu caso, ¿no? Bueno, sí, yo de verdad cuando vi la nota y la escuché hablar a ella, realmente me conmovió muchísimo, me hizo mucho mal. Y ahí caí de que yo también había sido víctima de abuso de él, sí. Por eso es que tomé la decisión y tomé el coraje que yo no tuve en su momento, porque yo tuve cuatro consultas con él. Y tampoco hace mucho tiempo, ¿no? Eso hay que aclararlo. Sí, sí, sí. Yo fui en octubre del año pasado y ahí tuve la primer consulta, que tuve el primer episodio donde me trató mal. Me trató hija de puta, me manoseó también, me dijo que era una pelotuda, que estaba sola, que tenía que coger. Así, con esos términos. Con esos términos, sí, sí, con esos términos. Así, manoseándome todo el tiempo, todo el tiempo. Por un dolor de cabeza fui yo nada más y terminé manoseada de él por todos lados, sí. Y bueno, yo salí de ahí también del hospital la primera vez que fui, salí muy helada, digamos, sin entender por qué atendía así este médico. Pero yo llamé al 147 para pedir otro médico y me dijeron que no había, que estaban de licencia, que venían las vacaciones. Entonces, por eso es que tuve que bancarme las cuatro consultas restante yo y pasar todo este episodio, porque lo volvió a repetir, obviamente. Ahí fue que, bueno, decidiste hacer la denuncia. Digo, ¿cómo se queda después de eso, no? Porque vos me decís, es como que llegaste a darte cuenta de que era una situación de abuso incluso después, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Si bien yo sabía en su momento que no era lo normal, como él te recibía, digamos, como él te respondía. Las palabras que usaba, los términos que usaba, o vulgar que usaba, entendía que no era normal. Pero digo, bueno, yo no sé, realmente te quedás helada cuando escuchás esas cosas y no sabes qué hacer. Pero cuando la vi a ella, realmente caí, ahí me cayeron las fichas y ahí entendí lo que había pasado yo y eso me dio coraje para ir a hacer la denuncia, obviamente, que salí una tarde, fui a hacer la denuncia, sí. ¿Han aparecido más casos? Sí, de hecho, tenemos un grupo de WhatsApp. Lo hice de que muchas chicas me hablaron para que las acompañe a hacer la denuncia. Las acompañé y, bueno, se nos dio la idea de crear un grupo y sí, somos seis chicas hasta ahora las que denunciamos, siete con el caso de ella. Ya con denuncia formal en la unidad judicial, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, falta una que es de Córdoba, vivía acá en Carlos Paz y va a venir de Córdoba para hacer la denuncia. ¿Qué es lo que piden ustedes en este caso? Justicia. Justicia, justicia que pague lo que tenga que pagar, que esté preso. Eso, eso quiero que esté preso porque él todavía está en su casa, muy pancho en su casa, mientras nosotros padecemos por todo lo que hemos pasado, sufrir con tratamiento psicológico, porque aunque no lo crean, es horrible y lo tenemos que tratar porque es una carga que tenés, que te queda encima, una mancha que te queda, que no se sale fácilmente. Entonces, lo que queremos es justicia, que se haga justicia y que ese tipo esté tras reja como corresponde. Eso es lo que quiero. ¿Han dado asistencia a vos? Sí, sí, yo estoy con tratamiento psicológico porque me pesa muchísimo, no puedo dormir, es solo acordarme, es solo pensar por todo lo que he pasado y por tantas víctimas más que pasaron y que pasaron lo mismo que nosotros, que por favor no haya más gente así, monstruo, porque es un monstruo, porque eso no es un médico. Ahí estamos, bueno, la palabra de las víctimas, hay que recordar que el caso recayó en la Fiscalía Nº 3 a cargo de la doctora Jorgelina Gómez, quien lo ha imputado ya por abuso sexual sin acceso carnal, no está detenido, pero sí, bueno, en el caso del municipio se ha presentado también como querellante porque ha presentado la denuncia judicial, se ha presentado como querellante, también se están aportando pruebas desde la policía, porque también el médico judicial en este caso ha pasado a situación pasiva en la policía y obviamente a través de la denuncia que ha ejecutado el municipio también está sin prestar atención, por supuesto, en el hospital municipal, y bueno, y esta era la palabra, ¿no?, de las víctimas que, bueno, contaron cómo fue para ellas vivir esto, que es un episodio totalmente horroroso, a donde se supone que una persona que las tiene que cuidar, que las tiene que asesorar sobre su salud, bueno, termina abusando de ellas. Seguimos con ustedes. Gracias.